Dianando un abrazo Dianando Zuela puso como siempre Diana ¿Dónde está Diana? Cenando, cenando Diana A Mauri A Mauri ponme musiquita De suspenso Yo tengo que hablar Con Dianna Philpoo Diana Philpoo Bájalo ahí a Mauri Diana Philpoo evidentemente ¿qué pasó? esta situación que ha ¿cómo que se llama? ralentizado ralentizado la economía es preocupante señores Luis Miguel haciendo un comercial de Uber no iba, no iba Luis Miguel usted lo vio un comercial de Uber eso no importa se comenta por ahí supuestamente que le pagaron como 3 milloncitos de dólares por eso ¿está bien ahí? no que no claro que no señores que no debió aceptarlo si son 3 millones ¿cómo fue el asunto? y está mal que te den 3 milloncitos a mí por 20 segundos señores Luis Miguel es un ser humano excepcional el hombre ha hecho un comercial de Uber dice Diana que le pagaron 3 millones de dólares que leí eso que le pagaron como de 2 pero venga Carlos Luis Miguel ha bajado muchísimos puntos que 3 millones de que va a seguir pero venga cada quien tiene su situación ahora lo que mercadológicamente ellos no entendieron nunca deja tu envidia oye bien que la gente no está viendo tanto el comercial del Uber sino viéndolo Miguel que si está más gordo que si está más flaco que si le falta la ceja que si está más viejo no me lo acaben y te lo va a poner más complicado todavía no va a Uber con Luis Miguel exactamente automáticamente quien lo come ahora pero espérate Diana automáticamente la gente vea un comercial de esa naturaleza con Luis Miguel lo que va a pensar es mire Quina Luis Miguel está tan mal es el problema es el problema está tan mal está cogiendo todo tú entiendes o sea hay una cosa bueno no se puede perder el branding que llama branding Diana tranquila Diana que él no es el primero ni el último que ha tocado fondo eso no importa cualquiera se puede superar oye pero yo no lo digo por eso porque sabrá él ha tocado fondo pero perdón sabrá Dios uno está haciendo algún tipo de especulación aquí por el aspecto económico cuando tú vienes a ver él dijo está bien yo lo hago pero hay que hacerme socio de esa compañía tú no sabes sí con la condición de Luis Miguel para que el pueblo y el país y el mundo le pueda perdonar eso él va a tener que explicar en el mismo comercial señores estoy haciéndote comercial porque me asocié vamos arriba acción señores pero lo que está demostrando es que acaba de salir de un centro de rehabilitación sin ni un peso con teño él ha hecho muchísimos él ha hecho otros comerciales antes señores en su sufrimiento no pues él tiene derecho a ser su comercialito además le fue muy bien en su gira a él le fue muy bien en su gira señores duró un año trabajando Diana sabemos sabemos y confiamos en que él se va a levantar de esta crisis él está tocando fondo tranquilo oye tú te imaginas Frank Sinatra patrocinando Taco Bell pero espérate él duró un año pero espérate señores trabajando sin parar pero por eso que te digo por ejemplo JR supongamos tú pones Frank Sinatra tú sabes que Frank Sinatra vino aquí alto de chabón de gratis atrás de en agua míralo ahí y era Frank Sinatra la voz no de gratis algo había por ahí no fue de gratis don Jochi sabe más que ustedes don Jochi sabe más que ustedes no es que voy yo voy de gratis pero los derechos de ese concierto son míos eso no es eso no es bueno vino de gratis pero tú no sabes pero por eso que te estoy diciendo y sobre todo Jochi que en ese momento alto de chabón pertenecía a con el famoso que era socio de él exactamente espérate tú me estás tú me estás hablando de tú me estás hablando de champán y Luis Miguel te mavi pero espérense es que ustedes me están ligando una cosa con otra pero te digo simple y llanamente yo no quiero analizar esa parte porque es que uno no sabe lo que hay detrás lo que yo digo es que el hecho de salir por eso Luis Miguel en un comercial del Uber la gente se ha ido más a analizar la figura de Luis Miguel que ver el comercial yo creo que fue después que Diana Firpo cogió esa flor que lo pasaron tú recuerdas que frego tú eres creo que tú lo comentaste hiciste el comentario y te dijiste con Chile fue la primera y fue cuando Diana perdón Diana perdón estoy hablando con Alberto perdón entonces el comercial que hizo José Luis Rodríguez de unos ¿tú te acuerdas? ese ese si tuvo fuera de contexto lógico es casi lo mismo ¿cuál cuál fue el puma de cuál? José Luis Rodríguez porque incluso yo diría que fue fuera de contexto de chocolate porque aquí José Luis Rodríguez tuvo que hacer una vaina de peinarse un desastre muy feo muy feo claro pero en este pero en esta no oye no sé si tuviste el comercial JR muy limpio muy muy limpio pero una vaina óyeme fino y no dura y no dura 10 segundos él dijo esta noche voy a enseñar fettuccine con salsa de trufa y queso parmesano mi incondicional y ya y ojalá que los mercadolos él no menciona Ubery no sale de su boca él dice esta noche voy a cenar fettuccine con salsa blanca no sé qué cosa con un buen aliado no lo mencionó no lo mencionó en ningún momento fue intercambio fue intercambio peor todavía ay mi madre si era envidioso con ese swing con ese swing acabo de ver el comercial vestido de etiqueta tropical opinia usted pero un filtrazo wow pero señores wow compadre la cara la gente está analizando oye yo lo analicé ahora que tú lo mencionaste porque yo vi el comercial y todo y bien ya ok bien Uber Uber Eats que bien se buscó unos pesos entonces al tú mencionarlo entré a ver entonces a la figura ajá no espérate yo no soy Luis Miguelista yo no soy Luis Miguelista tú lo sabes lo acabo de ver tienes un miel tienes un es un comercial entonces para que el mío le está hablando si tú no has visto la no espérate pues trae una dinámica para acabar con el Miguel no espérate no porque yo no soy Luis Miguelista tampoco a ver dígame me nota tiene que tiene que renovar tu licencia lindo para que parque tu odio no espérate tremenda forma tremenda forma tremenda forma tremenda forma de hacer un comercial a cambio de un intercambio pero muy bien y muy fino y muy bonito le van a dar un año de mandarle la comida le dan una cuenta le dan un código le van a dar un código un código le dan mira usa ese código para cuando tú pidas ay ay que pasó Albert Mena y JR me acaban de mandar un dato que pasó se estima que Luis Miguel tiene que su patrimonio neto es de 45 millones de dólares ocupa el segundo lugar en la lista de las 10 celebridades más ricas de México ajá con 45 millones de dólares no creo como se les dio bueno bueno esto fue con datos de revistas financieras como Forbes y Bloomberg eso fue un comercialito ya es un comercialito de Uber no pega no tiene sentido bueno y eso fue en el 2018 ese dato que luego de ahí vino la gira y luego de ahí vino la serie y a eso el intercambio de Uber Eats o sea tiene 45 millones y un intercambio que se va a ahorrar se va a ahorrar mucha cena pero me parece poco yo creo que tiene yo creo que tiene más de 45 millones oye te acabo de decir no pero mucho más porque eso no estoy oyendo mijo que el dato que acabo de dar es en el 2018 aún así que luego de ahí vino la gira y luego de ahí pero sí es que aún así me parece 45 millones me parece poco te digo eso ¿no? ahora vamos a estar claros el hecho es que él puede hacer lo que quiera en el fondo a usted lo que le ha gustado ah ok ahora bien me acaban de dar el dato que al día de hoy ¿cuánto tú eres? tiene un patrimonio de 180 millones de dólares ahora sí estamos hablando 180 millones de dólares que rico es eso que rico es eso ahora vamos a estar claro de algo pero señores el trabajo de Luis Miguel es cantar no debieron llamarme a mí debieron llamarme a mí no no eso es yo no me meto yo no me meto en cantaderas a mí mismo me debieron llamar no pero perdón hay muchos artistas que han hecho promoción por ejemplo el mismo Michael Jackson hizo promoción pero para para un emporio una firma tan grande como Pepsi Cola ah no pero espérate no por eso no es lo mismo son marcas internacionales claro y todas las chicas famosas para productos del pelo y shampoo también señores es válida es válida es válida es válida me voy me voy a Maury me está llamando seguimos ahora seguimos ahora me voy